Durante el miércoles en las habituales conferencias de prensa que brinda el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se dieron a conocer los nuevos lineamientos con respecto al uso de las mascarillas en los establecimientos de salud. Este jueves propiamente nos vinimos acá, hasta el Hospital Escalante Pradilla, para conocer un poquito cuál ha sido el manejo propiamente tras esta nueva disposición que emitió el Ministerio de Salud con respecto al uso de estas mascarillas. Indicaron que tras el anuncio que dio la Organización Mundial de la Salud sobre la emergencia global por COVID-19, el 5 de mayo el Ministerio de Salud se sumó a la declaratoria realizada en la que se indica que el COVID-19 ya no representa una emergencia de salud global. De este modo, como segunda línea de acción, esta institución presenta los nuevos lineamientos para el uso de la mascarilla, medida de protección que fue implementada en la pandemia. Se estableció una mesa técnica con el objetivo de trazar una ruta en la gestión a lo largo de la enfermedad COVID-19. Dentro de los nuevos lineamientos destaca la eliminación de la obligatoriedad del uso generalizado de las mascarillas en los establecimientos de salud. En los espacios como pasillos, elevadores, servicios de alimentación, atención ambulatoria y consulta externa por afectaciones no respiratorias. Cabe mencionar que el lineamiento establece criterios donde sí se debe utilizar la mascarilla en espacios clínicos en los que hay atención de pacientes con enfermedades infecciosas del sistema respiratorio. En atención de pacientes que por su vulnerabilidad son más susceptibles a estas infecciones. En los servicios de emergencias y escenarios en los que el personal de salud realice una valoración de riesgo que justifique el uso adicional de equipo de protección personal como la mascarilla. Por esa razón, tras conocer este nuevo lineamiento nos vinimos hasta acá para conocer la opinión también de las personas con respecto al uso de las mascarillas. Y aquí les damos a conocer la opinión de algunos usuarios. Yo creo que es muy importante, hay que usarla, aunque a uno le digan que no, es mejor usarla por prevención de uno mismo. ¿Visitar un centro médico considera que sí es necesario? Claro que sí, claro que sí es necesario. Sí, porque se protege uno de tantas gripes y enfermedades otras, ¿verdad? Entonces, es bueno, aunque le digan que no, hay que usarla. ¿Considera entonces que si va a seguir viniendo a citas o alguna situación en el hospital, mejor seguir trayendo la mascarilla? Sí, es muy, por protegerse uno, sí. No, no debería todavía, que siga la mascarilla. ¿En los hospitales? En los hospitales, exactamente. Por ejemplo, ¿se va a quitar en algunas áreas, por ejemplo, los pasillos, así? ¿Usted como usuaria considera que la va a seguir aplicando la mascarilla? Yo pienso que yo sí, por parte mía sí, sí. ¿Por qué lo considera importante? Para la salud, no sé, es importante. ¿Protegerse? Para prevenir y protegerse, sí. Sería bueno, pero al menos en los hospitales yo diría que sería bueno seguir por prevención, seguir usando el cubrebocas, la mascarilla. ¿Considera importante que en los centros médicos se haga? Sí, lo considero importante, porque aún así siguen habiendo virus, gripes, yo pienso que sí. ¿Casos de COVID y toda la situación? Ajá, y sí, el COVID sigue, digamos, no es que haya desaparecido, entonces yo considero que sí, sería bueno. Aunque no sea obligatorio, ¿usted la va a seguir utilizando? Al menos en los centros hospitalarios, sí. Yo opino que es bueno, pero también, por preferencia, los que tienen, están afectados de una gripe, de un refrigo, que la usen. Pero está bueno, ya, ya, que la quiten, dice usted. Sí, que la quiten por los que están buenos. Pero si hay una persona afectada mayor, debe usarla. ¿Considera que parasitas y eso, entonces no son necesarias las mascarillas? Yo digo que no, digo que no, porque el mismo médico llega uno en vez de estar sin mascarilla. ¿Qué es lo que hace falta? Te quedas en el ejemplo. Entonces, ¿tico, si apoyaría ya la idea, bueno, ya el lineamiento está, verdad? Sí, sí, sería bueno, sería bueno que ya emparejemos el, 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 y que es lo que hace falta, nosotros respeto. Tener respeto nosotros para, para todos y para todas. Quisimos conocer también la opinión del Hospital Escalante Pradilla sobre la implementación de estos nuevos lineamientos. Conversamos con la directora de este centro médico, la doctora Joyce Olís, quien nos indicó vía mensaje WhatsApp que todavía no han recibido una comunicación oficial por parte de las autoridades de la Caja Costaricense de Seguro Social. Por lo tanto, en este momento todavía el uso de la mascarilla es obligatoria para ingresar a este centro médico regional y esto aplica prácticamente para todos los centros médicos en todo el territorio nacional. También quisimos conocer la opinión de la Caja Costaricense de Seguro Social con respecto a estas nuevas disposiciones. Sin embargo, la oficina de prensa no ha emitido un comunicado al respecto ni tampoco se ha informado con respecto a estos nuevos lineamientos. Según tenemos entendido, hay que esperar la publicación oficial en la Gaceta para que de esa forma entre a regir estas nuevas disposiciones. Según nos conversaban fuera de cámaras, algunas personas se mostraron hasta molestas al llegar acá al Hospital Escalante Pradilla por la exigencia del uso de la mascarilla tras el anuncio que se dio ayer. Pero es importante aclarar que todavía no se ha hecho la publicación oficial y que tampoco la Caja Costaricense de Seguro Social ha hecho la publicación respectiva y el informe respectivo a los diferentes jerarcas y directores de los centros médicos con respecto a la eliminación del uso de la mascarilla en algunos espacios del hospital. Así que si usted tiene que venir acá al Escalante Pradilla a alguna cita, tome en cuenta que todavía tiene que utilizar la mascarilla de forma obligatoria. Así que seguimos muy pendientes de este tema aquí a través de TV Sur Noticias. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.